Independent Worker, el número 7. Atención, arranca los competidores. La larga deja algo mala para el 1, Boutai Ofer. Se queda junto a Unlock de Potential en los últimos lugares. Viene rápidamente Maipón, exactamente, a tratar de buscar la punta. Ataca por dentro Tiger Pau. Se acomoda en el segundo. En el tercero intenta meterse en la pelea Granny Skidding. En el cuarto, por la parte central de la cancha, está el ejemplar Independent Worker. Después Boutai Ofer, mientras que el 4, Unlock de Potential, cierra el pelotón a unos 8 cuerpos del primer lugar. Domina el 6, Maipón, exactamente, con José Batista. Lo busca por fuera a Granny Skidding. Se le coloca solamente medio cuerpo en 24.12. El parcial para los primeros 400 metros. Apura el paso. Granny Skidding y trata de pasar a Maipón, exactamente. Está en cabeza a cabeza. Se escapan hasta con 6 cuerpos. Sobre Tiger Pau, que está en el segundo. En el tercero viene apareciendo el ejemplar número 5. En el cuarto trata de meterse a Independent Worker. Después Boutai Ofer, mientras que Unlock de Potential continúa en la última colocación. Dura lucha por el primer lugar. Por la parte interna, Maipón, exactamente. Por fuera Granny Skidding, cabeza a cabeza. 47.4. El parcial para la media milla. En el tercero, Independent Worker. En el cuarto viene pasando Tiger Pau. En el quinto, Unlock de Potential. Mientras que se queda el 1, Boutai Ofer en la última colocación. Sigue la dura lucha entre el ejemplar Maipón, exactamente. Por dentro. En el segundo, Granny Skidding sigue insistiendo. Y están peleando el primer lugar. En el tercero, unos 6 cuerpos. Viene apareciendo Independent Worker. Después mejor el 4, Unlock de Potential. Junto a Boutai Ofer, que se queda en los últimos lugares. 1-11.4. El parcial para los 6 furlones. Domina Maipón, exactamente. Ataca Granny Skidding. Hace lo propio el número 7. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West. Domina Maipón, exactamente. Ataca Granny Skidding por la parte de sentada de la cancha. Y ahora se lanza en firme el 4. Les espera un Lock de Potential por fuera. Un Lock de Potential contra Maipón, exactamente. Que se defiende. Un Lock de Potential. Inmenso Companichi lo va a pasar de viaje. Es muy superior. Ganó un Lock de Potential. Segundo Maipón exacto. Y tercero para Boutai Ofer.